Y hoy comenzamos hablando de los compañeros de Neva y sus pedazos de ofertas, ya que recordemos, estamos todavía en Black Friday, por lo que tenemos unas cuantas cositas interesantes. Por un lado, en una selección de juegos que encontraréis en la página que veréis en el link de la descripción, nos encontramos con títulos donde si introducimos el código de descuento BF10, tendremos un 10% de descuento adicional en estos pedazos de juegos donde mismamente podemos encontrar, como veis, un montonazo de títulos donde a nivel de recomendación personal, pues tenemos ahí ese Resident Evil Village por $19.47, tenemos también un Hitman 3 por $18.40 y de verdad, echar un ojo porque hay unas cositas locas. Cuidadito con ese Deathloop con $8.99 que está tremendamente golosón. Pero además de esto, también comentaros que hasta el día 26 tendremos envíos gratuitos en los productos de la tienda física, siempre y cuando la compra sea superior a 20 euros. Así que, bueno, ya sabes, algo desde luego vas a pillar en este Black Friday porque entre las cositas de ofertas de lo digital y esos envíos gratuitos, se hacen muchas cosas muy golosonas. Pásate por la web, usa el link que tienes en la descripción y, bueno, pues ya me comentarás si compras alguna cosilla. ¡Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más! Bueno, hoy nos toca hacer el desglose informativo de lo que se pudo ver ayer en lo que fue la presentación del nuevo parche para The Witcher 3, este parche de nueva generación que llegará el 14 de diciembre de manera completamente gratuita a Play 5, Xbox Series y también a PC. De acuerdo, que mucha gente omite lo del PC. En PC se van a meter cositas muy tochas, básicamente el mismo contenido que va a llegar a consolas, por supuesto. Y de hecho, dentro de este factor de diferenciación, vamos a empezar un poquito hablando tanto de lo que es por un lado PC como de consolas, dentro de lo que serían los elementos diferenciales. Ya que en el caso del PC tenemos la integración del DLSS 3, tenemos también FSR 2.1, tendremos una especie como de nuevo perfil de settings, de acuerdo, como un ultra ultra settings como tal, que eso pues habrá que ver qué PCs pueden aguantarlo porque de momento no se ha hablado tampoco mucho de factor requisitos, por lo que ahí tendremos que esperar a lo que sería el tema de las patch notes, etc. Y luego, como no, la integración del Ray Tracing, donde pues aquí también tenemos un elemento común en las consolas, de acuerdo. Pasando un poco a lo que son las videoconsolas, nos encontraremos modo calidad y modo rendimiento en las máquinas de nueva generación, de acuerdo. Teniendo pues el tema del modo calidad, el factor del Ray Tracing y bueno, pues un poquito lo que se espera, lo que ya estamos acostumbrados a ver dentro de estos modos, ya os digo que falta todavía un poco más de detalle a nivel de resoluciones, etc. Pero es lo esperable y además aquí también se va a integrar FSR, de la misma forma que ya sabéis se ha integrado en la versión para consolas de Cyberpunk 2077, que por cierto, el otro día lo estuve probando, al final me decidí, voy a ver si hay alguna diferencia y sinceramente sí que la hay. Bien, Cyberpunk 2077, la integración del FSR yo creo que se nota y diría que bastante, o al menos es un poco la sensación que me ha dado a mí. Igual es una sensación placebo, pero al menos ya os digo, es un poquito lo que he sentido, ¿no? Y luego de cara a PlayStation 5 vamos a tener también la integración de lo que es el DualSense, de acuerdo al tema de, pues, sabéis, lo que ofrece el mando a nivel de los controles adaptativos, el feedback tal, y parece que se va a integrar de una manera aparentemente bastante intensa. Lo cual espero que así sea, porque me estoy dando cuenta que últimamente, y esto es un poco off topic de todo esto, ¿no? Pero como que el DualSense está quedando en un segundo plano, creo que están saliendo juegos importantes que lo están integrando de una manera bastante vaga, ¿no? Así que esperemos que en el caso de The Witcher 3, pues, realmente saquen un poquito partido a todas las características que ofrece ese gran mando. Con lo cual, ya veremos cómo queda, pero por lo que han dicho, parece que va a estar bien la cosa. Y ahora entramos a hablar un poquito ya de lo que va a traer este nuevo update a nivel de elementos comunes, ¿de acuerdo? En absolutamente todas sus versiones. Y empezamos por algo que a mí me gusta mucho y me hace muchísima ilusión, y es el modo foto, ¿de acuerdo? Un modo foto donde la gente de CD Projekt sabe lo bien que funciona esto. En Cyberpunk 2077 ha habido de todo, concursos de fotografía, bueno, me ha gustado muchísimo, ya sabéis las barbaridades de capturas que hace la gente con este tipo de modos. Pues ahora también se integra dentro de The Witcher 3, lo cual, si el juego ya es largo, espérate cuando nos pongamos a hacer las fotos. Madre de Dios de mi vida, ya veremos cómo terminamos. Luego tenemos también un nuevo modo de cámaras. Esto me ha gustado un montón, porque digamos que ahora vamos a poder personalizar la cámara a nivel, bueno, diferentes modos, ¿no? Que van a basarse pues en la distancia de cara referente al personaje, etc. Pero lo interesante de esto es que está dividido para las diferentes situaciones. O sea, podremos elegir un modo de cámara cuando vamos a pie, podremos elegir otro modo de cámara cuando vamos montando a sardinilla, otro para ir en barco, o sea, no tenemos únicamente una especie como de elijo este y este para todo, no, sino que podremos personalizar todo esto dependiendo de la situación en la que se encuentre Geralt. Y tiene muy buena pinta, me parece una opción súper interesante también, lo cual se agradece. Por supuesto, nos encontramos también unas cuantas mejoras en el gameplay, ¿de acuerdo? Pero en la que más énfasis han hecho la gente de CD Projekt en la presentación es en el tema del acceso rápido a las señales, ¿de acuerdo? Parece que se elimina lo que viene a ser la antigua manera del menú radial y ahora mediante una combinación de botones como que podremos cambiar de señal de una manera muchísimo más rápida y más adaptada a lo que serían los combates del propio juego, ¿no? Combates rápidos que ya sabéis requieren que podamos acceder a este tipo de cosas de manera bastante más inmediata. Veremos un poquito cómo va funcionando esto cuando lo tengamos en las manos, porque ya os digo que tampoco han hecho una gran explicación sobre el tema, pero sí que comentaban que una vez probemos este nuevo factor de acceso rápido no podremos volver al anterior, ¿no? Si queremos parece que sí que podremos activarlo en el menú de opciones, el modo anterior, pero nos han dicho que esto va a estar bastante más pulidito, ¿no? Pasamos también a otro punto que me ha gustado un montón, filtros para el mapa, concretamente una especie de versión del mapa limpio. Esto obviamente también será opcional para el que lo quiera, pero digamos que para... Yo creo que además esto es muy interesante sobre todo para la gente que vaya a jugar al juego por primera vez, donde tendremos un modo el cual nos ocultará lo que son las misiones secundarias, ¿no? Los factores, bueno, misiones secundarias y lo que vienen a ser los interrogantes del mapa, ¿no? Esos interrogantes de si vas a este sitio encontrarás algo. Digamos que gracias a este mapa, a este nuevo modo, podremos ocultar todo eso y explorar el terreno de manera mucho más orgánica. Es decir, voy ahí porque quiero ir ahí a ver si hay algo y tal vez te encuentres algo o tal vez no. Esto ya os digo que me encanta. Yo, de hecho, cuando rejuegue The Witcher 3 lo voy a rejugar de esta manera, sin lugar a dudas, porque aunque sí que es cierto que en mi memoria tengo muchas, 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 digamos, zonas del mapa que ya sé lo que hay, creo que puede ser muy interesante el perderte un poquito por este escenario, ¿no? El buscar todo lo que puedas por ti mismo sin estar tampoco ahí siguiendo puntitos, puntitos, puntitos. A mí me gusta la idea y, nuevamente, es opcional. Que quieres lo tradicional, lo tienes, que quieres este nuevo modo de mapa, pues también está. Me encanta gente, me parece muy interesante. Luego también se ha hablado de la mejora de las texturas, ¿no? Aquí vamos a tener una mejora de texturas prácticamente a nivel general, por lo que han dicho. Hablamos de escenarios, de la hierba, del agua, del cielo, de los edificios, de absolutamente todo. O sea, parece que el trabajo que se ha hecho aquí con este tema es muy bestia. Dicen que, además, ha mejorado mucho, sobre todo, lo que es el tema del entorno, ¿no? Ahora, cuando miremos un entorno, el tema de la mejora de la hierba, etcétera, va a hacer que lo sintamos, pues ya os digo, una generación más avanzada, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Pero me gusta mucho porque parece que efectivamente aquí sí que han hecho un trabajo bastante titánico, ¿no? Y eso, desde luego, es de agradecer más cuando estamos hablando de un parche, recordemos, gratuito. Y esto es muy importante, ¿eh? Porque, hostia, es gratis y hay que algunas empresas aprendan del tema, que no estaría mal. Bueno, también tenemos el tema de lo que serían mejoras. Vamos a calificar un poco de accesibilidad, algo que me parece muy importante. Y es que una cosita que a mí me parece muy necesaria es el tema de los subtítulos a nivel de tamaño, ¿no? Pues aquí vamos a poder cambiar el tamaño de los subtítulos y también el tamaño del hat, ¿no? Para adaptarlo a lo que nosotros queramos. De hecho, en el original parece ser... No me acordaba yo de esto, porque ya os digo, es que muchas cosas se me van de la cabeza con el tiempo que ha pasado. Pero en el original no se podría elegir, aparentemente, el tema del tamaño de los subtítulos. Y aquí parece que se han focalizado mucho en cambiar esto, ¿no? Para que la gente pueda personalizar todo este tema. Yo me pondré los subtítulos al máximo de tamaño. Siempre lo hago en los juegos. Porque, no sé, me gusta. Es algo que siempre me gusta tener los subtítulos activados. Y sobre todo cuando tienen un buen tamaño, ¿eh? Cuando son así, tamaño pulga... ¡Oh, qué rabia que me da, tío! Así que muy bien por esta decisión por parte de CD Projekt. Oye, ¿qué más cositas tenemos? Arreglos en algunas misiones, ¿de acuerdo? Digamos que algunas misiones del juego todavía podrían ocasionar algún tipo de bug. El cual impedía completarlas. Han dado algunos ejemplos de misiones. Aquí no vamos a entrar en los ejemplos. Pero además han comentado que estos arreglos también los quieren hacer de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú a día de hoy tienes una partida de The Witcher 3 empezada y la dejaste a media. Si tienes alguna misión bugueada. Pues supuestamente, y esto ya lo veremos. Digamos que este parche arreglaría también ese bug sin que tengas que empezar una nueva partida, ¿de acuerdo? Por lo que, muy bien, pensando en ese punto, fantástico. También tenemos otro elemento que es pausar el juego en las cinemáticas. Fíjate, no me acordaba yo que no se podía pausar el juego en las cinemáticas. Algo que parece una tontería, pero no sabéis lo que se agradece. Cuando estás ahí por las 8 de la tarde, ya 8 y media, echando la partidita. Y de repente te llama la parienta. Oye, tienes que hacer la cena. Ponte a hacer la cena. Y tú espera un momentico, por favor, que estuye en la cinemática. Eso ya es agua pasada. Y de verdad que me gusta mucho la cosa. También tendremos, y esto es muy chulo, algunas nuevas misiones relacionadas con temas de armas. Parece ser que van a integrar nuevas armas y armaduras. Y digamos que para desbloquearlas, no simplemente tendremos en plan de, mira, nueva armadura. Pum, te la pongo en la mesa y la toma por culo. No, aquí como que habrá algún tipo de quest para llegar a ella, ¿no? Por lo que estaríamos hablando de una especie de nuevo contenido bastante importante. Y esto realmente me gusta mucho. Habrá que ver cómo se integra y a nivel de variedad, etc. Pero ya os digo que me parece muy interesante. Y luego también la progresión cruzada, ¿de acuerdo? Ahora tendremos progresión cruzada entre todas las plataformas. Es decir, si empiezas a jugar en PC y luego quieres seguir jugando en Play 5 o en Xbox, pues no hay ningún tipo de problema. No tienes que tener 40 partidas diferentes. Y eso también está muy chuli. Y por último, pero no menos importante, sorpresas. ¿Vale? Porque ya han dejado muy claro que se han querido guardar bastantes cosas importantes para presentarlas, digamos que uno o dos días antes de lo que sería el lanzamiento de ese parche que recordemos es el 14 de diciembre. Y nos dejan ahí con, ya os digo, con ganicas. Porque también es verdad que se me había olvidado, tendremos el tema de Netflix, ¿de acuerdo? Que esto se me había olvidado aquí un poquito. Donde se integrarán pues algunas cosillas de Netflix, ¿no? El nuevo aspecto para Jasper y algún tipo de los aspectos visuales de las armas de la serie. Que bueno, esto lo podremos o no activar, ¿de acuerdo? Es un contenido que si te gusta lo activas y si no te gusta no. Creo que además había visto, y esto no sé si será... Me parece que habían metido la armadura escrotal de los Nilfgaardianos. ¿Os acordáis de la armadura escrotal de la serie de Netflix? Pues parece que también la habían introducido. Pero bueno, esto ya como digo es algo opcional, pero es contenido gratuito. Que eso también es lo importante. Y vuelvo a recalcar un poquito lo último, ¿no? Ese último punto de las sorpresas. Donde, oye, quién sabe, igual vemos algún tipo de nuevas quests o más allá de lo que son el tema de las armaduras, ¿no? Igual vemos alguna cosita así más tocha. Pero desde luego, por lo que se nos ha puesto sobre la mesa y por lo que se nos ha mostrado con este trailer, sinceramente me parece que hay un trabajo muy tocho detrás de esto. Yo creo que estamos ante una CD Projekt que obviamente no solo busca ese factor de redención, ¿no? Con lo ocurrido tras Cyberpunk 2077, sino que también busca el cuidar el videojuego que para ellos lo ha significado. Yo creo que todo, ¿no? Porque The Witcher 3 ha sido ese gran juego que ha colocado a esta desarrolladora en un punto con... Bueno, yo diría que a nivel de cariño, ¿no? Por parte del consumidor, por parte de los usuarios. Entonces, The Witcher 3 ha sido ese elemento focal. Y ahora, pues con este parche gratuito, repetimos, yo creo que vuelven un poquito a recuperar ese cariño que tal vez se había perdido un poquito por el camino, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando tengamos las patch notes oficiales, volveremos a hablar de todo esto. Porque yo creo que habrá cositas que repasar, sobre todo hablando un poquito de esas novedades que todavía se han guardado. Que han sido muy específicos. Han dicho, no, estamos guardando muchas cosas. No os preocupéis que dentro de poco ya veréis alguna que otra. Pero, desde luego, me quedo contento con lo que se ha tanto mostrado como especificado en lo que ha sido el pequeño directo que se realizó, ¿no? Yo creo que hay un trabajo muy interesante y, sinceramente, apetece mucho volver a rejugar The Witcher 3. ¿Es un momento malo para hacerlo? Sí, porque estamos todavía muy colapsados de nuevos lanzamientos, ¿no? Pero, de todas formas, desde luego, yo creo que muchos de nosotros, más pronto o más tarde, vamos a volver otra vez a darle la oportunidad al juego. Vamos a volverlo a disfrutar. Porque, bueno, para muchos es una de las grandes obras maestras de lo que fue la anterior generación y ahora también llega a esta. Así que nada, gente. Con esto de momento nos despedimos. Nos quedamos con ganas. Nos quedamos salivando por probar todo este verengenal. Y, por supuesto, pues en el canal seguramente también tendremos algún que otro videogameplay, ¿no? Para cuando salga el parche y poder un poquito valorarlo todos juntos. Y, dicho esto, me despido. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, lo podéis apoyar con un buen like, compartir, que ayuda muchísimo a este canal. Si no estáis suscritos, darle al botoncito y también darle a la campanita, que el tema de las notificaciones ya sabéis cómo va en YouTube. Y nada más, gente. Nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!